Un saludo a todos, excelente arranque de semana. Tenemos 21 grados en este momento, el cielo completamente despejado. Las luces claramente visibles del primer cuadro y hacia el sur y oriente del área metropolitana en una jornada de lunes agradable con 24 o 25 de máxima luego de un domingo caluroso. ¿Dónde está el invierno? Se ha ido a pasear lejos de aquí, las temperaturas muy poco invernales. Vea la tendencia, el sábado tuvimos solamente 22 de máxima y vea hasta dónde se disparó, al menos en el aeropuerto, se marcaron 33 grados con cielo despejado. Hoy marcamos 29, un poquito nada más de viento del norte frenó la temperatura, pero sigue cálido por la tarde y el pronóstico indica temperaturas un poquito moderadas, 24 y el jueves y el viernes se viene un importante cambio con el próximo sistema frontal, posibilidad de lluvia y máximas de 16 a 15. La condición de lluvia extendiéndose al 14 de febrero, si tiene planes ese día, va a estar la jornada de fría, fresca, 9 la mínima, 18 la máxima, con ovosidad variable, no faltará el sol y se espera lluvia o llovizno ocasional. Como quiera este pendiente informativo, vamos a actualizar el pronóstico conforme se acerque ese día tan especial. 21 grados a esta hora, hoy con cielo despejado, la humedad en 33%, un día también muy seco, viento muy ligero del este sureste, todo el estado o casi todo el estado con valores entre los 20 y los 23 a esta hora, 12 grados ya se marcan en Linares, 19 en Doctor Arroyo con escasa novosidad. Y vea usted, de norte a sur, de este a oeste, toda la república con cielo completamente despejado o mayormente despejado, altas presiones en control, hay un frente muy muy débil, casi imperceptible en el Golfo de México, las altas presiones tienen prácticamente todo el control en el patrón nanosférico actual, al menos a esta hora y se va a mantener así buena parte de la semana laboral, si bien hay temperaturas algo bajas, sobre todo en zonas montañosas del norte del país, un poquito de frío temprano, pero ya en la tarde se torna agradable o cálido. El siguiente sistema frontal, el número 34, va a llegar tan pronto como el jueves, trayéndonos lluvias y descenso moderado de temperatura, como ya lo adelanté también para el 14 de febrero. Por ahora disfrutar, temprano, 11 grados, frío moderado, solamente el amanecer, escasa nubosidad, temprano en el estado, valores entre 11 y 12 grados, tal vez Galeana llega a bajar hasta los 4, muy frío por acción del cielo despejado, 6 el valor temprano en Doctor Arroyo, por la tarde aquí en la capital máxima de 24 o 25, con cielo soleado, mayor o completamente despejado, un día muy parecido al de hoy, quizá un poquito menor la temperatura máxima, pero en otras partes, al norte y al oriente, hasta 27 o 28 se pueden marcar, 21 grados lo que esperamos en Galeana. Y la tendencia es que el miércoles se mantenga igual, 10 grados al amanecer, por la tarde llegaremos a 24, el jueves es cuando llega el frente, se viene el cambio ese día, va a soplar viento del norte y tendremos lluvia o llovizna, sobre todo en la tarde o en la noche de 16, temprano cae la temperatura a 12 para amanecer el viernes, en los 9 alcanzaremos solamente los 15, y es que el viernes se queda nublado variable con condición de lluvia o llovizna, misma condición que se puede tornar más ocasional, pero que no se descarta, como ya le dije, el 14 de febrero. Regreso en un momento con más información meteorológica, vamos con Juan Carlos Ligael y espectáculos al otro lado del estudio.